¿Qué tal? Seguimos con nuestro primer proyecto web con Laravel 5 y vamos a empezar por crear una página de inicio personalizada para nuestro sitio. De momento seguimos utilizando la predeterminada welcome.blade.php pero vamos a crear una nueva a la que vamos a llamar por ejemplo Home. El proceso ya lo tienes que tener claro. Debemos crear una página con el nombre de home.blade.php que debemos de situar dentro de la carpeta Research Views con ese nombre. De momento su contenido es exactamente igual que el de las otras simplemente aquí añadimos el texto que queramos, página de inicio. Y a continuación tenemos que llevar a cabo los cambios necesarios en Page Controller para convertirlo en nuestra página Home. Ya sabemos que se encuentra dentro de app.http.controllers y aquí tenemos Page Controles y simplemente añade en la función Home que devuelva la View Home. De momento el resultado sigue siendo como el de las otras páginas. Vamos a empezar la personalización. Y vamos a hacerlo añadiendo a nuestro proyecto Bootstrap. Existen distintos modos de añadirlo, pero vamos a incluirlo directamente en el propio proyecto, no solo con enlaces, así que descárgalo. También para poder utilizar algún ejemplo rápido y verlo en funcionamiento, descarga el que contiene la fuente, que ya contiene varios ejemplos, que verás como de modo muy sencillo podemos incluir en nuestro proyecto. En esta versión que bajamos, lo que tenemos que incluir dentro de nuestro proyecto, ahora vemos donde, es solo el contenido de la carpeta Dist. Si bajas solo Bootstrap, sin los complementos, ya será lo que aparece. Pero aquí, como podemos ver, incluyen Docs una serie de ejemplos que nos valen ya con el código que tienen para poder verlo en funcionamiento. Así que estas tres carpetas con su contenido, las tienes que colocar dentro del directorio public. Recuerda que aunque aquí hay una carpeta que se llama Bootstrap, en la estructura del árbol no tiene nada que ver. Esta hace referencia al término Bootstrap, que es el que inicia el funcionamiento de la aplicación, el que la lanza. Nosotros tenemos que hacerlo aquí en Public, y observa como dentro ya tenemos esas tres carpetas con el contenido que viene en Twitter Bootstrap. Ahí lo vemos. Una vez incluidos, lo único que vamos a tener que hacer es en las Views incluir las rutas para que lo utilicen. Si abres los archivos de ejemplo que incluye Bootstrap, aquí puedes ver algunos de ellos. Este, por ejemplo, con la estructura de un dashboard, pero sin duda lo más completo es el de ThemeExample, porque incluye desde barra de navegación con drop-down, hasta los distintos tipos de botones, tablas, thumbnails, etiquetas, barras de progreso, en fin, muchas de las cosas que nos permite hacer Twitter Bootstrap. Aquí incluso incluye un carrusel funcional. Vamos a ver cómo podemos incluir todo este contenido dentro de nuestra página de inicio. que podríamos hacerlo con cualquiera, simplemente sirve de ejemplo. Si abrimos el archivo que viene en Twitter Bootstrap, el que vimos con el nombre de Theme, aquí tenemos el contenido. Lo que vamos a hacer es simplemente copiar primero todo este contenido dentro de nuestra página de inicio, tal como está. Y a continuación lo único que tienes que hacer, yo aquí lo tengo ya hecho en Homebrain 1, es cambiar la ruta para que lleve al lugar donde nosotros lo tenemos. Es distinto del que aparece por defecto. Nosotros, como sabemos, donde lo tenemos, tenemos que indicar la ruta desde donde está index.php. Como vemos, es justo en el mismo directorio, así que, por ejemplo, CSS Bootstrap.min, como puedes ver, aquí aparece. Y con el resto exactamente lo mismo. Hay que hacerlo aquí en la parte superior, y con los javascript al final del documento. Aquí lo vemos. Cambia simplemente estas rutas. Aquí tenemos la de jQuery, min, bootstrap, min. Y docs, este archivo, lo tienes también dentro de lo que descargamos. Búscalo allí y lo colocas también para que funcione. Es un archivo javascript que usa dentro de esta página. Puedes hacer lo mismo con cualquiera de las otras páginas. Aquí tengo en views, como ves, con nombres 1 o 2, que son otras páginas, de ejemplo, de Twitter Bootstrap, trabajando perfectamente como nuestra página de inicio, como cualquier otra. Voy a cambiarle el nombre a la página, aunque recuerda que también podemos cambiar la ruta, pero, en fin, vamos a ponerla como Homeplay.php. Y si volvemos a nuestra aplicación, en Laravel App, observa como ahí tenemos, mostrándose perfectamente, todo el contenido. Las otras páginas de nuestro sitio, de momento, recuerda, About o Contact, se siguen manteniendo como estaban, pero puedes, por ejemplo, probar utilizando alguna otra de las plantillas de Twitter Bootstrap, para ver lo sencillo que es añadirle estilo.